Yo volveré de la muerte, volveré y seré millones. Muy buenas tardes, bienvenidos a participar del acto en conmemoración del aniversario número 65 del fallecimiento de la compañera Eva Duarte de Perón. Estamos con una de las candidatas de la lista 503, partido justicialista, en la plaza de Perón, homenaje a Eva en un aniversario más de su fallecimiento. ¿Qué te dice? Nos dice muchas cosas, realmente un día en esos años muy triste para la Argentina y creo que nos remonta esa tristeza, esa despedida tan fuerte para los argentinos en ese momento, a la tristeza que hoy actualmente los argentinos sienten con relación a sus economías hoy actualmente. Y la verdad que, bueno, esto nos reafirma, me parece, en convencimiento también en nuestras convicciones como peronistas, ¿no? De tratar de revertir toda esta situación, nos impulsa justamente a la lucha continua de los derechos de todos los argentinos y por sobre todo acá en San Rafael, que constantemente nos hemos avasallado por las medidas de un gobierno provincial que obviamente es oficialista, nosotros opositores, y a nivel nacional las medidas que día a día van quitando a todos los argentinos los derechos que gracias a Evita, a Perón, van teniendo, ¿no? Cuando hablamos de la precarización laboral, cuando el peronismo ha sido el mayor impulsor sobre los derechos de los escamisados, ¿no? Como decía Eva, y bueno, esto realmente nos trae a reafirmar nuestro convencimiento sobre los derechos por los que siempre luchamos, más que nada. Buenas. En esta plaza histórica para la lucha del peronismo en San Rafael, estaba recordando que atrás, en mi espalda, allá en la esquina, había la unidad básica de la señora de Grana, y en este lugar donde no había árboles por entonces, siendo muy niño, y mi madre es la delegada de la Fundación Eva Perón, acá se repartían todos los elementos de la capacitación que daba la Fundación Eva Perón. Y nosotros formamos una agrupación el año pasado, hoy ya la está consolidada, con el fin de poder reafirmar los principios que tiene nuestro partido, y poder luchar en conjunto y tratar de buscar la unidad para el bienestar de nuestro pueblo. Esta fue la misión fundamental. Y hoy día, está recordando a nuestra querida Eva Perón, que es la llama votiva de nuestro quehacer. Y quiero saber, ¿de dónde su emoción por Eva, que no la conoció? La hemos leído, la idolatramos en imágenes, la conmemoramos como la acompañante del general. Para el peronista es parte de nuestra doctrina, es una referente que queda en la historia, que va a ser inmortal a lo largo de la historia. Para nosotros que estamos día a día caminando los barrios, que estamos del lado de los más humildes, que estamos sufriendo ahora el desacierto que tiene el gobierno nacional y provincial, Evita es como quien decía cuando éramos niños, es lo más grande que hay, es como nuestra mamá. Y vos como joven, ¿te hubiera gustado conocerla personalmente, militar con ella? Sí, eso creo que hubiese sido un placer, si la doctrina que hoy llevamos y la bandera que hoy levantamos, la tenemos con este sentimiento, y siempre, siempre, porque yo creo que nunca vamos a dejar de militar, por más que no seamos jóvenes, hubiese sido un orgullo. ¿Y de dónde? Por los principios sociales, desde el maestro te sigo, de mi mente eres conmigo, y 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 de mi mente eres conmigo, para que reine en el pueblo, el amor y la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!